Amar y seducir Amar es un verbo Si cada amante practica diariamente el amor entonces se va a generar una relación de cercanía, unión, cuidado, gratitud con el compañero Si se descuida este trabajo diario como hablábamos hace un rato el de pegar un tabique de amor todos los días es probable que el vínculo afectivo vaya perdiendo fuerza y se terminen convirtiendo en desconocidos el uno del otro La cultura nos construye de tal manera que tendemos a desvalorizar todo aquello que nos pertenece y como la fantasía es que nuestra pareja es nuestra todo lo que ya hablamos como si fuera un objeto que adquirimos a eternidad entonces nos distraemos en el consumo y en las tareas cotidianas en lo doméstico ¿sí? y nos olvidamos que a los seres humanos es imposible poseerlos, comprarlos, venderlos o hacer transacciones con ellos gracias 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 gracias